Perdón Te vas llevándote besos Que irá con calor A todos mis besos Aquí en mi corazón Este es un buen sabor Que no habrá regreso ¿Y ahora qué haré con la libertad? Deseo ser un polémico al final Poder elegir Coquín y fruta ¿Y qué puede amar? Amar y fruta Con la libertad Deseo ser un polémico al final ¿Y ahora qué haré con la libertad? ¿Y qué puede amar? Amar y fruta Amar sin tu piel, es como vender, es como vender, el alma y la vida. Amar sin tu piel, es como vender, el alma y la vida. Para esta locura de ser, hasta ayer Tu amor, tu mejor condición Tu vida es tu vida ¿Y ahora qué haré con la libertad De ser y no ser, volar y volar Poder elegir, con qué dificultad El que podía amar, va a morir Amar, sin tu vida Es como el bien, es como el bien El alma y la vida Amar, sin tu vida Amar, sin tu vida Amar, sin tu vida